hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro tutorial más de electrónica núñez acá como puedes observar estoy presentando otro tutorial más acerca del televisor el 49 lf 5400 ya hemos editado cuatro tutoriales anteriores en los cuales hemos mostrado la avería que causaba este televisor y la responsable pues era la tarjeta main así como puedes observar acá esta ya es otra tarjeta main nos hemos dado la tarea de adaptar esta otra tarjeta main muy bien para hacer este procedimiento es de tener un poco de conocimiento y poder reconocer parte de los circuitos para no causar algo otra avería o algo otro daño en este televisor entonces en sí estamos utilizando únicamente la pantalla de este televisor como puedes ver el bus de datos de la señal lvds era muy diferente en lo que es la tarjeta original nosotros la hemos modificado como lo puedes observar y también hemos extraído el conector de audio y vídeo de la tarjeta que está atornillada acá al travisor y le hemos quitado las espigas de audio y vídeo al trajeta original muy bien también hemos adaptado lo que es el cable fuente de poder porque el que tenía era muy corto le hemos añadido algunos pedazos de cables más para hacer llegarlo hacia el conector de la fuente de poder entonces también como puedes observar hemos cambiado lo que es la fuente de poder dado que los voltajes los conectores del voltaje eran un tanto diferentes en sí señores acá lo que hemos hecho es utilizar otras tarjetas de otro televisor que nos llevó al taller de servicio con pantalla quebrada y como puedes apreciar todas las partes pues han ensamblado correctamente en su base correspondiente incluso la señal de voltaje para los leds muy bien así es como hemos adaptado estas otras tarjetas a lo que es esta pantalla entonces acá como puedes apreciar las tarjetas pues son bastante parecidas puedes observar lo que son los conectores de la señal de salida de sonido y la señal de voltaje para el indicador standby pues son los mismos conectores entonces eso nos nos da una una idea en que realmente las tarjetas son bastante similares entonces pero no sólo por eso nosotros vamos a decidir conectarla porque si no nos aseguramos que los voltajes que emite esta fuente de poder hacia lo que es la tarjeta tecón estaríamos entonces nosotros dañando definitivamente lo que es la tarjeta tecón y en sí lo que es nuestra otra tarjeta más la otra tarjeta más muy bien como puedes apreciar son bastante similares tenemos el chip de vídeo tenemos los conectores lo que es el integrado de sonido pero el conector del bus de datos lvds es diferente entonces a esta espiga nosotros hemos decidido cambiarle lo que es el jack de conectores para que pueda funcionar y ensambla correctamente en esta es necesario que pueda verificar la entrada de voltaje que sea la misma cantidad de pines y cantidad de voltaje como lo que es también la señal lvds acá como puedes observar son muchas muchos pares de líneas exactamente pues son 12 pares de líneas de señales lvds como también las señales para la configuración del panel y acá si logras apreciar son cuatro pines los que se encargan de alimentar lo que es el voltaje hacia la tarjeta tecón si no combina ninguno de estos de estos pines entonces no te atrevas a conectar el panel o terminarías dañándolo nosotros ya detenidamente hemos verificado que todo coincida correctamente ahora lo que es el cable de stand by es el mismo como lo que es también el conector para las bocinas ok entonces vamos a proceder a armar ya este televisor a poner la tapadera y continuaremos con el tutorial muy bien señores acá como pueden observar ya lo he armado ahora pues vamos a conectarlo a la corriente eléctrica para verificar cómo reacciona esta tarjeta mike en lo que es esta pantalla entonces vamos a dar power on ok ahí como pueden observar el televisor ya encendió pero con el detalle que tenemos la imagen de cabeza ok este es un problema bastante grave ahí podemos ver el logo de la marca LG en su posición correcta pero la imagen de cabeza entonces este este problema señores es un problema bastante grave porque se debe a la configuración del panel y esto como lo mencioné anteriormente es una señal que emite lo que es la tarjeta mike y como puedes apreciar el display pues todo está de cabeza el menú también está de cabeza entonces señores para poder diagnosticar esta esta avería que ahora nos ha provocado este televisor eso se debe a los pines de configuración del panel los cuales son emitidos desde el procesador de vídeo entonces la única manera que acá podemos resolver esta avería tendría que ser modificar los parámetros que controlan el firmware de este televisor pero para entrar al modo de servicio de estos televisores la única manera es teniendo este control si no lo tienes pues de ninguna manera lo vas a lograr con los otros controles tradicionales este control lo puedes adquirir en la web a un bajo costo entonces pero los que no tienen esa posibilidad de conseguir ese control acá tenemos un pequeño circuito que hemos diseñado el cual nos va a ayudar a entrar al modo de servicio ya que este tipo de televisores no tienen el acceso directo con el control pero con este circuito que tú estás observando acá vamos a ubicarlo directamente a lo que es el sensor receptor de la señal del control remoto y por medio de unos códigos que enviaremos hacia ese led para que emita la señal al receptor del control remoto entonces cuando ya tengamos el acceso al menú de servicio nos pedirá un código el cual lo ingresaremos y el televisor nos permitiría que entremos al ajuste de servicio entonces si quieres saber cómo se hace esto espera el siguiente tutorial donde te voy a mostrar la manera de ingresar al modo de servicio en estos televisores led y así tú puedas también modificar esta falla si tienes esta falla en tu televisor ahí como puedes ver ya tengo el acceso para ingresar los códigos para entrar al modo de servicio entonces todos estos códigos y de igual manera los clips de audio mp3 que te voy a dejar los cuales son los que emiten la señal para poder sacarle a este televisor lo que es el acceso al menú de servicio en este tutorial te voy a enseñar también cómo vas a ingresar a qué opciones vas a entrar qué parámetros vas a modificar para poder resolver esta falla esta falla señores ocurre por desajustes en el firmware de de control de este televisor de estos televisores y esa es la razón que se desprograma muy bien ahora vamos a apagarlo y vamos a esperar únicamente unos 5 segundos y luego vamos a aplicar nuevamente la tecla power on y ahí como puedes observar ya tenemos el logo correctamente y la imagen como puedes apreciar ya se nos está presentando de la manera correcta muy bien señores este es otro tutorial más de electrónica núñez si consideras que los tutoriales que estamos subiendo últimamente pues te están beneficiando te están ayudando ayúdame a que este canal pueda crecer mucho más esto lo puedes hacer compartiendo estos vídeos en tus redes sociales de igual manera dándole like y para que estés al tanto el resto de los tutoriales acuérdate de suscribirte ok si no sabes cómo hacerlo acá mismo en youtube vas a encontrar muchos tutoriales que te enseñarán cómo poder inscribirte a un canal muy bien señores nos vemos hasta el siguiente tutorial